Se ha revelado un nuevo Masterpiece de Beast Wars y vendría a ser el MP50, Tigatron o Tigretón. Por fin se ha revelado la figura Masterpiece de este personaje y que muchos pensaban que iba a ser el tercer o cuarto Masterpiece de Beast Wars y que no iba a tardar tanto en salir ya que muchos pensaban que simplemente iba a ser un remoldeado y repintado de Cheetor. Esto debido a que ambos personajes tienen muchas similitudes en modo robot y el modo alterno es un felino por lo que era muy probable que Tigatron fuera un remoldeado y repintado de Cheetor. Pero a pesar de que van a tener similitudes tanto en modo robot como en modo bestia la transformación va a ser ligeramente diferente. Pero ahora dejando de lado lo que vendría a ser ese tema, como es típico en las figuras Masterpiece de Beast Wars el modo robot de este personaje y en general la figura luce espectacular. Pero otra cosa típica de los Masterpiece de Beast Wars es que para lograr estos fantásticos modos robots, los modos alternos se terminan sacrificando hasta cierto punto por lo que es bastante probable que se lleguen a ver partes del modo robot en el modo bestia. Otra cosa que nos muestra esta imagen vendría a ser la escala que hace Tigatron con otros Masterpiece de Beast Wars, en este caso con Cheetor y Dinobot. Ahora pasando a otras imágenes, aquí tenemos imágenes de la exhibición donde podemos ver un poco más de cerca este Masterpiece y en verdad que luce espectacular. Lamentablemente en esta exhibición no se mostró el modo bestia ni tampoco se mostraron todos los accesorios que va a traer este Masterpiece. Lo único que podemos ver vendría a ser el arma principal y los misiles que dispara en algunas ocasiones en la serie. Y en esta última imagen podemos ver lo que vendría a ser la espalda de este Masterpiece que se ve bastante bien. En general eso vendría a ser todo, así que sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comentan aquí abajo lo que piensan de esto y nos vemos en un próximo video. Hasta el siguiente y cortamos.